hola cómo están en la semana había subido un reel en instagram con este punto que está hecho con un medio punto alto pero simplemente en vez de tomar el punto estamos ingresando en el medio si sería entre los dos puntos pero necesitaban que explique cómo era el comienzo y el final entonces ahora vamos a ver esta parte sí cualquier número de cadenas es válido para utilizar este punto empezamos a tejer desde la segunda cadena desde la aguja sí y hacemos toda la primera hilera con puntos medios altos una vez que ya tienen toda su fila terminada hacen cadenita de subida y giran y ahora ya vamos a empezar a tejer en el medio sí entonces nuestro primer punto va a ser en ese hueco que se ve ahí entre los dos puntos sí ingresan la aguja ahí y hacen el primer punto o sea todos los inicios de vuelta van a ser su primer punto en ese huequito y después bueno van a ir buscando los medios de todos y van a ir montando cada punto donde corresponde hasta llegar al final ahora vamos a ver qué hacemos en el final para recuperar ese punto si miren porque nosotros acá si se dan cuenta yo había montado 15 cadenas ya tengo 14 puntos tejidos yo voy a tejer hasta el último huequito que me deja tejer ven que ya se nota que falta un punto yo acá tenía 14 puntos por ende acá seguramente tenga 13 2 4 6 8 10 12 13 entonces el último punto lo van a tejer por encima del punto de la vuelta anterior entonces ahí es como que nos queda nuestra secuencia bien ese sería el último punto como que lo hacemos por encima del punto de la vuelta anterior y ahora repetimos tenemos cadenita de subida y en el primer huequito hacemos el primer punto seguimos tejiendo todas nuestras hileras y al último punto lo vamos a tejer en nuestro último punto si este sería el medio y en el último puntito hacemos el último punto de la hilera entonces para que quede claro en los principios hacemos el primer punto en el hueco en el hueco y al final ustedes van a ver que el último hueco a trabajar es este que está acá entonces tenemos que montar uno arriba de el punto de la vuelta anterior entonces todas las hileras van a ser de la misma manera y vamos a lograr una variante del medio punto alto bueno este vídeo es súper cortito porque me habían preguntado en instagram cómo hacer los principios y los finales de cada hilera así que nada dale un poquito de amor compartilo si te resulta útil guárdalo y nos vemos en un próximo vídeo no se olviden que el sábado vamos a tener el vídeo de el suéter arco iris si todavía no estás enterado lo puedes ver en mi instagram siempre voy subiendo ahí historias y demás y el día lunes tenemos nueva clase de nuestro reto tejeril de la manta patchwork te dejo el link acá arriba nos vemos y y y y y y y y y